¿Cómo la sociedad ha pasado de un paradigma mecánico-tailoriano a un paradigma cuántico-orgánico? Es decir, de las situaciones previsibles que todos teníamos a la incertidumbre y el caos en el que vivimos. Esto hace que el nuevo directivo pase del CEO al BCO, es decir, Brain Chief Officer. Vimos también que los nuevos retos a los que se enfrenta el BCO están en el dominio del conocimiento de los procesos cerebrales. Finalmente, en el último módulo estudiamos el cerebro. En este módulo vamos a conocer a través de la neurociencia los secretos de su funcionamiento mediante las distintas técnicas como fisiológicas, neuroimágenes y realidad virtual inversiva. Tendremos la oportunidad de observar qué sucede dentro del cerebro en situaciones de la vida cotidiana en el trabajo, así como en tareas más complejas como en un bloqueo emocional, un exceso de información, estrés o situaciones de alto rendimiento. Comenzaremos el módulo dando un paseo por nuestro laboratorio para ver cómo se llevan a cabo las prácticas de estas medidas, cómo se analizan los datos, qué significan para nosotros. Continuaremos conociendo las herramientas internas, es decir, los distintos procesos cerebrales como herramientas potentes en el área laboral que todo BCO debe dominar. Asimismo, cómo entrenarlas. ¿Nos acompañas? Para ello vamos a entrevistar a distintos expertos de nuestro equipo que nos expliquen las distintas técnicas.